Buenas tardes, buenas tardes compañeros, compañeras. Buenas tardes, hermanos de los abogales, buenas tardes, hermanos de nuestro querido pueblo indígena de Monimbó. Bueno, estamos aquí para realizar sesión especial de la Asamblea Nacional en conmemoración del 45 aniversario de la insurrección del pueblo indígena de Monimbó. Para esto le pedimos a la compañera Raquel Dixon, primer secretaria de la Asamblea Nacional, que constate el corum de ley. Buenas tardes, gracias compañero presidente. Hay corum de ley para esta sesión especial en conmemoración del 45 aniversario de la insurrección del pueblo indígena de Monimbó. Habiendo corum especial, habiendo corum en esta sesión especial, se abre la sesión. Soy a mí, mi carajo, en tu sueño, la rojo, que la rojo es el cañón, es de ti, lleno, sangre de manos. Tú lo dio sobre todo mi color, y se tiene con sangre de manos, tú lo dio sobre todo mi color. Y hermosa la paz en tu cielo, ya de engañe tu gloria en total, el trabajo es de ti, don Ángel. Y hermosa la paz en tu cielo, ya de engañe tu gloria en total, el trabajo es de ti, don Ángel. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias, hermanos. Gracias. 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 La palabra a la palabra a la palabra a la compañera, a nuestro consejo de los Atabal, la Nicar que se caracteriza aquí, la ciudad de la ciudad, muchos valores, que Monibó, la economía clásica, la economía, nuestro Monibó, todos los triunfos, todos los triunfos, todos los triunfos, se caracterizan, se caracterizan, los principios, los principios, los principios, los principios, que tienen a la cabeza, la mujer, a través de la template, a través de lo tiempo. Escribiendo, y fortaleciendo todo eso y constituyendo la ruta de restitución de derechos que promueve nuestro gobierno de unidad de reconciliación, la defensa de nuestra soberanía y la dignidad nacional, que eso ha sido un eje fundamental de nuestra lucha. Hermanos y hermanos diputados de la Asamblea Nacional, bienvenidos a Masaya, cuna de la insurrección y la ciudad heroica. Continuamos rindiendo grandes homenajes a la sagrada memoria de nuestros héroes y mártires de la revolución y en esta ocasión especial en el 45 aniversario de la gesta heroica de los abogales. Viva Monimbó en su 45 aniversario, patria y paz. Monimbó es Nicaragua. Que viva Masaya, viva Nicaragua bendita y siempre libre. Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hasta la victoria. No pudieron. Muchas gracias. Gracias, compañera Yanina. Gracias. Nuestro saludo y nuestro abrazo a la compañera Sonia Gutiérrez, con cariño, vicealcaldesa de Vara, de nuestro querido pueblo indígena de Monimbó. También un saludo a nuestro hermano Enrique Espinoza, que está por allá. Un saludo, abrazo. Él es viceministro del trabajo, está con nosotros, pero además es combatiente de Masaya. Y para trasladarnos el mensaje de nuestros hermanos y hermanas que tuvieron el honor de asumir esa responsabilidad hace 45 años en la insurrección de Monimbó, le damos la palabra al compañero Miguel Jerónimo Gaitán Castillo, combatiente histórico insurreccional de la gesta de Monimbó. Bien. Buenas tardes. Bienvenido a todos. Un saludo lleno de victoria al comandante Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. A la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua, compañero coronel Orlando Palacio, secretario político departamental del FSLN, doctora Yanina Noguera, alcaldesa de Masaya, compañero Constantino Tapia, vicealcalde de Masaya, concejale de Masaya, madre de héroes y mártires del 26 de febrero, combatiente histórico, secretarios políticos de Masaya, compañera Sonia Gutiérrez, alcaldesa de Vara de Monimbó. Estamos aquí conmemorando 45 años de la gesta heroica de los abogales, la insurrección de Monimbó, que comenzó un 10 de enero de 1978 en una misa de nueve días de Pedro Joaquín Chamorro en la placita y en la iglesia de San Sebastián. Después de esa misa de Pedro Joaquín Chamorro, a lo largo de dos meses, Monimbó se levantó contra la dictadura de Somoza, que oprimía a los nicaragüenses y los mantenía en un atraso social, económico y educacional. Aquí participamos centenares de Monimbóceños y Masayas, muchos de los cuales ofrendaron su vida, ejemplo, entre ellos Lorenzo López, que era originario del Pochotillo, también el compañero Bosco Monge, todos esos hermanos asesinados por la Guardia Nacional de Somoza, culminando el 26 de febrero con la caída del compañero comandante Camilo Ortega Saavedra, Moisés Rivera y Arnoldo Juan Ponce, lo cual permitió la consolidación del FSLN a lo largo, algo que había forjado el comandante Camilo como apóstol de la unidad del FSLN. Hoy aquí estamos viendo los frutos cosechados por todos los mártires del 26 de febrero de 1978. Estamos trabajando de la mano con nuestro buen gobierno, presidido por el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario, para seguir avanzando en todos los progresos a todo lo largo y ancho del país. Adelante, compañero. Adelante, compañero. Adelante, compañero. Adelante, compañero. Adelante, compañero. Adelante, compañero. Vivan los mártires del 26 de febrero. Viva el comandante Daniel. Viva el pueblo de Nicaragua. Vivan los países hermanos. Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hasta la victoria siempre. Patria libre. Gracias, hermano Miguel Jerónimo Gaitán. Gracias. Nuestro saludo de parte de toda la Junta Directiva a el querido pueblo indígena de Monimbó y a los hermanos y hermanas de los abogales. La Junta Directiva acordó que en nuestra representación nos dirigiera la palabra la primer vicepresidenta de la Asamblea Nacional, nuestra compañera Arlene Patricia Alonso Gómez. La invitamos a hacer uso de la palabra. Buenas tardes, hermanas y hermanos de Monimbó, hermanas y hermanos de los abogales, hermanas y hermanos de Masaya. Buenas tardes, compañero Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional, miembros de la Junta Directiva, diputados y diputadas ante la Asamblea Nacional. Buenas tardes, compañera Yanina Noguera Padilla, alcaldesa municipal de Masaya, coronel en retiro Orlando Palacios Navarrete, secretario político del FSLN en el departamento de Masaya, compañero Miguel Jerónimo Gaitán Castillo, combatiente histórico insurreccional de la gesta de Monimbó, combatientes y colaboradores históricos sobrevivientes de la gesta de febrero de 1978, de la guerra de liberación en Monimbó, compañero Constantino Tapia Membreño, vicealcalde municipal de Masaya, compañera Sonia Gutiérrez, vicealcaldesa de Vara de Monimbó, alcaldes y alcaldesas de los municipios de Mazatepe, La Concepción, Nandasmo, Niquinomo, San Juan de Oriente, Catarina, Tisma y Nindirí, concejalas y concejales propietarios y suplentes del gobierno municipal local de Masaya, autoridades del buen gobierno de reconciliación y unidad nacional de Masaya, madres de héroes y mártires, familiares del compañero Rito Moisés Rivera y de los héroes y mártires de Monimbó, militancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional, medios de comunicación del Poder Ciudadano y compañeros de la Red de Comunicadores de la Juventud Sandinista. Compañeras y compañeros, reciban todos y todas un cariñoso saludo en nombre de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Estamos haciendo presencia el día de hoy, 26 de febrero, porque hace 45 años, un día como hoy, se marcó el paso indetenible hacia el triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio de 1979. Es importante que recordemos que durante los meses de enero y febrero de 1978, Nicaragua se encontraba en un proceso de insurrección ante los crímenes cometidos por la genocida guardia somocista, quienes reprimían a la población nicaragüense. La ciudad de Masaya también estaba siendo atacada, sin embargo, supo resistir y fue en particular la insurrección popular del pueblo indígena de Monimbó la más grande muestra de heroísmo, valentía y deseos de libertad. En esta insurrección, los enfrentamientos se intensificaron el día 21 de febrero, fecha en que se cumplieron 44 años del asesinato del general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. En estas circunstancias, Monimbó protagonizó un levantamiento popular contra el régimen somocista y fue un 26 de febrero de 1978 cuando un grupo de jóvenes guerrilleros revolucionarios fueron cruelmente masacrados por la guardia de Somoza. Quienes no dudaron en alzar su voz y gritar Viva el Frente Sandinista. Los abogales fue el escenario de una gran gesta heroica y del paso a la inmortalidad de nuestros héroes y mártires. Entre los jóvenes que ofrendaron su vida con valentía, dignidad y coraje se encontraban Camilo Ortega Saavedra, Arnoldo Juan Ponce, Rito Moisés Rivera, otros combatientes y familias de la comunidad que también fueron masacrados. Conmemorar el 45 aniversario de esta gesta heroica es recordar el compromiso hecho ejemplo del apóstol de la unidad, Camilo Ortega Saavedra, quien desde muy temprana edad se destacó por sus grandes capacidades en el ámbito intelectual, literario, político y organizativo. Estas características hicieron que sobresaliera como dirigente estudiantil y más tarde en las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional dirigiendo importantes acciones en contra de la dictadura somocista. Su principal motivación fue su gran sensibilidad hacia los más desposeídos, el anhelo de una patria libre, soberana, igualitaria y justa. Nuestro apóstol fue un visionario del triunfo de la revolución y sobre todo de la unidad del pueblo, la unidad de todos los nicaragüenses para enfrentar los desafíos de nuestra nación y las amenazas intervencionistas del imperialismo norteamericano que en la actualidad prevalecen. Siendo la unidad el principal legado de nuestro apóstol, las y los nicaragüenses debemos asumir con firmeza en estos nuevos tiempos que fue la unidad la que nos permitió alcanzar el triunfo de la revolución popular sandinista en 1979. De igual manera, la unidad de las familias nicaragüenses fue la que nos permitió derrotar el golpismo en el año 2018 y es la unidad de todos los nicaragüenses la que nos hizo retomar el camino de la paz, la seguridad, la tranquilidad, la tranquilidad, hermandad y convivencia armónica en nuestros barrios y en nuestras comunidades. Es la unidad la que ha hecho posible que nuestra Nicaragua ejerza con dignidad su soberanía, independencia y autodeterminación y seguirá siendo la unidad con la que continuaremos cosechando más y nuevas victorias en nuestro modelo de fe, familia y comunidad. Nuestro modelo de crecimiento económico con justicia social, nuestro modelo cristiano, socialista y solidario, de economía creativa, de salud familiar y comunitaria, de educación inclusiva y de calidad, de defensa, cuido y preservación de la madre tierra, de respuesta ante los fenómenos del cambio climático, así como el rescate, la defensa, preservación de nuestra cultura, costumbres e identidad nicaragüense. Es la unidad la que nos ha permitido no solamente resistir a las embestidas y a las agresiones del imperialismo, sino que también nos ha hecho brillar en el escenario regional y mundial. como un pequeño país ejemplo de dignidad, soberanía y amor patrio, como una Nicaragua que avanza en la restitución de los derechos del pueblo y en la lucha contra la pobreza. Nosotros afirmamos el día de hoy ante este hermoso y glorioso pueblo de Monimbó que es el trabajo que ha venido realizando la Asamblea Nacional que ha tenido entre sus prioridades legislar que hemos logrado también contribuir a la preservación de nuestro legado histórico, heroico, cultural y ancestral. Hemos sido consecuentes con el mandato de nuestra constitución política que expresa el deber del Estado nicaragüense de promover el rescate, desarrollo, fortalecimiento y de la cultura nacional sustentada en la participación creativa del pueblo apoyando todas sus manifestaciones sean de carácter colectivo o individual. Es importante que recordemos que en diferentes momentos de nuestra historia la Asamblea Nacional ha distinguido y ha reconocido al pueblo heroico de Masaya y Monimbó otorgándole el título de ciudad heroica el 15 de julio de 1981. También Masaya fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y cuna de la insurrección popular el 21 de agosto de 1989. Fue nombrada Capital del Folclor de Nicaragua y fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 19 de octubre del año 2016. Puesto que Monimbó ha mantenido la pervivencia de sus tradiciones religiosas populares artesanales gastronómicas medicinales danzarias teatrales musicales así como su organización comunitaria ancestral destacando su resistencia ante procesos históricos de dominación y su lucha por mantener su identidad venimos a hacer presencia y compartir con nuestro pueblo una sesión especial el día 25 de febrero del año 2020 fecha en que se aprobó la ley número 1019 ley que declara el 26 de febrero Día Nacional de las Artes y la Cultura Popular Nicaragüense este conjunto de leyes y decretos que han sido aprobados a través del tiempo representa la evidencia de que solo con la revolución popular sandinista solo con un gobierno que se identifica plenamente con su pueblo donde el pueblo es presidente es que ha sido posible establecer un mecanismo regulatorio con mecanismos jurídicos claramente establecidos y de coordinación entre las diferentes instituciones del Estado y gobiernos municipales que trabajan permanentemente en el rescate preservación de nuestra cultura saberes y prácticas ancestrales del legado histórico y todo lo que sustenta nuestra identidad como nicaragüenses la Asamblea Nacional de Nicaragua a lo largo de este mes de febrero ha desarrollado una jornada intensa de reconocimiento celebración y conmemoración a nuestros insignes héroes nacionales como es nuestro poeta universal y revolucionario Rubén Darío en su 107 aniversario de su tránsito a la inmortalidad así como el 89 aniversario del tránsito a otro plano de vida del general de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino dos seres de luz que junto a los héroes y mártires de los abogales y todo el patrimonio heroico nicaragüense iluminan nuestro camino hacia una Nicaragua próspera en paz ejemplo de dignidad febrero ha sido un mes en que ha quedado patentizado que la defensa de la paz como bien supremo del pueblo de Nicaragua es un principio que no se discute a 45 años de la insurrección del pueblo de Monimbó y de la gesta heroica de los abogales asumimos el compromiso de elevar al máximo nuestro amor a Nicaragua nuestro compromiso de ser buenos hijos e hijas de la patria defensores defensoras promotores promotoras de la paz resguardadores de nuestra soberanía y protagonistas todos y todas de las nuevas victorias queremos concluir este homenaje recordando las palabras de nuestra vicepresidenta compañera Rosario Murillo que dice así estamos compañeros compañeras contentos y orgullosos de vivir en este milagroso país de ser nicaragüenses de sentirnos más y más identificados con nuestra cultura con la manera de ser y de vivir con nuestros valores con nuestra historia siempre hemos defendido el derecho de vivir en paz y a vivir en soberanía y a vivir con dignidad orgullosos tan orgullosos de esta Nicaragua nuestra bendita iluminada siempre soberana siempre libre que viva el heroico pueblo de Monimbó que vivan los héroes y mártires de los abogales que vivan las familias de Masaya que viva Nicaragua bendita y siempre libre que vivan que vivan y siempre pue ¡Gracias! 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 Estimados compañeros, estimadas compañeras, compañeros de la Junta Directiva, compañeros anfitriones de Masaya, Orlando, Yannina, el hermano Miguel Jerónimo Gaitán, Sonia, con Tantino, todos los hermanos y hermanas, para nosotros ha sido un honor y siempre va a ser un honor estar aquí en Masaya, en Monimbó, en los abogales, recordando esas gestas heroicas que nos han permitido avanzar históricamente y estar con la posibilidad de construir un mejor futuro para nuestras familias nicaragüenses, para nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, para todos los nicaragüenses. ¡Viva Monimbó! ¡Viva! ¡Viva Masaya! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! Cerramos esta sesión especial del 45 aniversario de la insurrección del pueblo indígena de Monimbó. ¡Viva Monimbó! 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 Gracias por ver el video